Hablando de México-Canadá, vamos a ver los mejores goles. Javi, yo no tengo este. Escogí hoy como número 5 el Omar Bravo. En el 2008, ve el remate. Uf, Mochiteco, ¿eh? Qué manera de rematar. Le gustaba el box y este fue un knockout. Vean, Ricardo Osorio, allá está el Oaxaqueño. Cómo se levanta el Sinaloense. Qué golazo, ¿eh? A ver, ¿tú qué traes, Javi? Qué golazo. Mira, esta es una zurda predilecta. Y el remate de cabeza de Javier Hernández. Qué conexión de Chicharito. Un Javier Hernández que, por cierto, uno de los mejores goleadores en este año, ¿eh? Extrañarán al Chichagol. Sí, sí, tres golazos de Chichagol. Número 13, Cesario Victorino. Uf. De campanita. ¿Cómo ves, Javi? Hombre, Tinkerbell se hizo presente, mi Andy. Ve nomás. Hasta en blanco y negro, hasta salió color, ¿eh? El productor me dijo que no contaba que porque no había rebasado la línea. Dame el favor. Y mira, Jesús Manuel Corona aplicando la ruleta, el beso de la muerte. No pierdan de detalle su cuello. De lo poquísimo que ha hecho. Vean lo que trae en el cuello el Tecatito. Vean nomás la técnica. Es cuando Juan Carlos Osorio dijo que tenía cosas de Neymar. No, 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 no. Yo creo que tiene cosas, nada más, lo único que se parece es que ambos están vivos. Esa declaración, esa declaración, la tú, ahí está Tecatito. Oye, este de Andrés Guardado es el mejor, Javi, 2019. Mira cómo le pega a Guardado. Golazo, mi capitán. En Copa Oro, además dedicándole el gol a su nene. Hablando de bebés, al ratito les contaremos quién ha dado a luz. Ahí está. Para más. Para más. Salucía. 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 Gracias por ver el video.